11 de la mañana con 33 minutos, 11 y 33, hoy lunes 20 de enero, Somos Capital. Desde el día de hoy arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a la 1. Así que ya saben, este es el nuevo horario de Somos Capital junto a Fiorella Rodríguez. El tema que nos convoca el día de hoy es el consultorio de Capital, un tema bastante interesante. Sin duda, vamos a hablar sobre el nivel de estrés. El nivel de estrés, un factor de riesgo que puede provocar un infarto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es el estrés? ¿Por qué nos agarra el estrés? Vamos a hablar con un especialista el día de hoy. El doctor Rubén Azañero se encuentra con nosotros esta mañana. Él es jefe de servicio de cardiología del Hospital 2 de Mayo. Doc, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en la cabina. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿está relacionado el tema del infarto o enfermedad coronaria con el estrés? Bueno, definitivamente sí. Es una condición que nos puede llevar a personas predispuestas a poder tener un problema coronario, un problema cardiovascular. El estrés es una condición normal con la cual nosotros convivimos todos los días. El estrés podemos dividirlo en dos fases. El egoestrés, el estrés bueno, el estrés que nos despierta en las mañanas, el estrés que nos aviva, el estrés que nos da ánimo para poder hacer las cosas. Y diferenciarlo del disestrés, el estrés malo, el estrés que supera nuestra capacidad de poder hacer nuestras actividades laborales, el que nos enferma y el que va a producir cosas negativas en nuestra salud. ¿Cómo me doy cuenta, Doc? Que estoy recontraestresada. Y que tengo que mandar, le digo a Alan, ni me hables por mi madre, me voy de vacaciones, estoy recontraestresada. Bueno, ese es uno de los ejemplos clásicos para poder uno darse cuenta. Quererlo mandar a rodar a mi compañero porque ya no puedo más. Así es, querer cerrar la puerta y no conectarnos con nuestro entorno. No tener ganas de hacer actividad laboral, no tener ganas de desarrollarnos o conectarnos con nuestro entorno. El dejar de lado nuestras actividades cotidianas, el que no nos importe nada, ya el estrés ha superado nuestra capacidad de poder manejar esa situación. Y de verdad necesitamos algún tipo de apoyo. Y el apoyo médico es importante para poder superar ese problema. ¿Ha tocado características importantes del estrés que también se le adjudican a la depresión? Tiene que ver una cosa muy asociada con la otra. A ver, claro. El estrés es cuando uno prácticamente vive tenso pensando en situaciones, ideas. Irritado, ¿no? Irritado, con la frecuencia cardíaca elevada, con la presión a elevarse. Ahí pueden estar las diferencias, ahí pueden estar las diferencias. La depresión generalmente uno en las mañanas se levanta sin ganas de hacer las cosas, sin ganas de salir, sin ganas de trabajar, sin ganas de conectarse con el mundo. Muchas veces la mayoría de pacientes tienen las dos cosas asociadas. Es un síndrome ansioso-depresivo y hay que hacer el manejo de ambas. Por situaciones comunes que pasan en nuestra vida cotidiana, no sé, el enterarnos de la política y esas cosas a veces nos llevan a tener estos cuadros que muchas veces pueden perjudicar nuestra salud. En ambas situaciones, tanto en el estrés como en la depresión, ¿causa un paro cardíaco? Más el estrés que la depresión. Más el estrés que la depresión. Más el estrés que la depresión. El estrés produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. En una persona que está predispuesta puede desarrollar un síndrome coronario agudo, un infarto, lo que se conoce como el ataque cardíaco. Eventualmente el que tiene predisposición para hacer arritmias puede desarrollar un cuadro de arritmias. Entonces es perjudicial, sí. ¿Qué tema es el estrés, no? Sí, definitivamente. ¿Sufrimos todos los perones de estrés? De alguna u otra manera, en menor grado, sí, como te explico. Pero cuando este ya es muy grande, supera nuestras capacidades y nos llega a enfermar, es cuando uno debe requerir y atenderse. Si hablamos de un infarto, ¿cuándo el paciente comienza a manifestar síntomas de infarto? ¿Qué características uno va sintiendo? Claro, el infarto, también conocido como el ataque cardíaco, le puede dar en cualquier persona. Generalmente son personas maduras o adultos mayores, pero también puede darse en personas jóvenes. En personas que tienen los famosos factores de riesgo, o sea, son estresados, gorditos, diabéticos, hipertensos, con colesterol, que fuman, etc. Pero hay personas que eventualmente no tienen muy desarrollados esos factores de riesgo y se confían y ocurren ese tipo de problemas. El paciente de una manera inesperada empieza a tener un dolor en el centro del pecho. Siempre, dolor. Siempre es un dolor. Generalmente es opresivo, ¿ok? No puede respirar. Le quita la respiración, te hace sudar profusamente. El dolor se puede irradiar al brazo, al hombro, a la espalda, a la mandíbula o al cuello. Cuando un paciente o una persona tiene un dolor de estas características, lo ideal sería que vaya a una emergencia para que el profesional adecuado pueda hacer el descarte si está teniendo un problema de esa índole o es otro el motivo. ¿Y si estás manejando? Si estás manejando, tienes que orillarte a un costado, parar, llamar a una persona para que te ayude y para que te asista. Lo ideal sería que esta persona no acuda sola a una emergencia. Debe de acudir acompañado. Una complicación del infarto es el paro cardíaco, que da una arritmia y definitivamente uno pierde la conciencia. Y si uno va solo manejando y eso ocurre, puede ocurrir una desgracia. Chiquita, antes de que intervenga mi compañero, yo siempre lo voy a escuchar y le voy a poner otros ejemplos. Ahora, usted me describe el tema del infarto del paro cardíaco y escucho características que también me podría decir una persona que está atravesando un cuadro de ansiedad. Cierto. Perfecto. ¿Cómo lo distingo? Claro. El paciente que tiene un cuadro de ansiedad tiene otros síntomas asociados, ¿ok? Viene con trastornos del sueño, viene con suspiros muy frecuentes, ¿ok? Y características de dolor no parecidas a las que yo te he mencionado. De todas maneras, junto con el cuadro clínico, o sea, a lo que el paciente nos refiere, más algunos exámenes auxiliares, llámese electrocardiograma, y ya el médico experimentado hace la diferencia entre uno y otro. El cuadro de ansiedad es complicado, ¿no? Sientes lo mismo. Ocho, lo es terrible. Estar en un cuadro ansioso. Sientes que te mueres. El paciente siente que se muere algo. Exactamente. Y da que pensar muchas cosas. Entre ellas, que puede tener un infarto y otras cosas más. Entonces, un médico experimentado tiene que saber manejar eso y hacer el diagnóstico preciso. No, la ansiedad es eso de respirar. Que no puedes respirar y después viene el segundo aire. Ese es un tema de ansiedad bien complicado, ¿no? Sí. Hay ansiedades muy fuertes, muy severas, que se llaman crisis de ansiedad. Entonces, eso también tiene que manejarse, de preferencia, en una emergencia. ¿Cómo...? A ver, el nivel de estrés es un factor de riesgo que puede provocar un infarto. Está con nosotros el doctor Rubén Azañero, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 2 de Mayo. Vamos a recibir sus llamadas a las 11 de la mañana con 41 minutos al 212-5353. Está Henry en el teléfono. ¿Cómo estás? Henry, buen día. Bienvenido a Somos Capital. Te escuchamos, te escucha nuestro especialista. Buen día, amistad. Buen día, Alan. Al doctor también, muy buenos días. Te escuchamos, querido. Justamente, está escuchando atento lo que estaba diciendo el doctor. Yo tuve, justamente, en el año nuevo, tuve todos esos síntomas que dijo el doctor. Entre las dos y media, una de la tarde. Una de la tarde yo no aguantaba más. Fíjate de mayo para hacerme atender el barrio de emergencia porque tenía un dolor horrible en el pecho. Me dijeron atender, me pusieron unas maquinitas acá en el pecho para ver si de repente tenía un infarto. Y el doctor lo único que me dijo que tenía, o sea, los análisis, los recámenes que me hicieron, el electrocardiograma, me dijeron que solamente tenía osteocondrosis, osteocondrosis. Pero yo no aguantaba. ¿Dónde me dieron? Para acetamol, para poder aliviar el dolor. Pero yo no aguantaba el dolor por las cuatro o cinco de la tarde. Me fui a una clínica particular y ahí me dijeron que justamente estaba sufriendo una ansiedad severa. Que estaba muy estresado y etcétera. Entonces, me quedé con esa duda. Ya no continué más, pero me dieron una ampolla que me hizo calmarme. Entonces, ya no volví a recurrir al hospital 2 de mayo porque me dijeron una cosa y en la clínica me dieron otra. Sin embargo, en la segunda opción, en la segunda consulta, ya el dolor ya había desaparecido completamente. No recuerdo la ampolla que me pusieron, pero el dolor desapareció. Entonces, no sé qué me podrá decir el doctor. Claro. Lo que el joven ha tenido es un cuadro de dolor toráxico, lo decimos de manera general. Cuando un cuadro de dolor toráxico acude a la emergencia, tenemos que hacer el estudio del cuadro para poder determinar cuál es la causa. Existen más o menos 28 causas distintas que pueden dar dolor toráxico. Una de ellas es el infarto cardíaco, el ataque cardíaco. En este caso, lo que el joven ha tenido es un cuadro de osteocondritis, o sea, una inflamación de los cartílagos y los músculos que tenemos aquí en el pecho. Generalmente, secundaria a estrés. Eso se maneja con antiinflamatorios. Muy probablemente, lo que al joven le han puesto es un antiinflamatorio. Eso ha relajado, ha calmado el dolor y ha pasado el cuadro doloroso que el paciente ha tenido. Felizmente no ha sido una cosa mayor. Es la ansiedad, pues por eso le digo, ¿no? Exactamente. La ansiedad contractura los músculos y origina dolor en el pecho, en la espalda, en la cintura. Ahí era, va a ser espantoso. No, de verdad. Ocurre. Sí, ocurre. Somos seres humanos y forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero, ¿está bien eso o no? ¿Cuál? El tener esa ansiedad que te... Claro, la ansiedad desmedida definitivamente lleva a suponer cosas que a veces nos hace pensar que tenemos un problema físico o orgánico mucho más severo. Entonces, lleva a que uno acude al médico a tratar de investigar cuál de estas cosas es. Sí, claro. Hasta que se descarta y definitivamente nos quedamos con el cuadro de estrés y que muchas veces tiene que ser manejado farmacológicamente. Vamos a escuchar sus llamados al 212-5353 en nuestro consultorio. Capital se encuentra Marlon. Marlon, bienvenido al programa. Te escuchamos. Te escucha el especialista. Hola, muñeca. ¿Cómo estás? Bien, Marlon. Aquí, escuchándote. Cuéntanos cuál es tu problema. Oye, a propósito, después, ¿qué se siente trabajar con Alan, el muñeco? Oh. Mirarlo todo el día. Yo le he pedido... No, tres horas nomás. Le he pedido al doctor que no se vaya, sabes que es un tema personal, que yo lo voy a ver a la una de la tarde. Si el doctor me lo permite, lo voy a llevar a almorzar, pero... Pero debe ser estresante, ¿no? Sí. Bueno, ya me estoy tratando en un tema de respiración. Bueno, nada, tengo que trabajar en mí. Punto. Marlon, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, corazón. Te escuchamos. ¿Cuáles son los síntomas más saltantes del estrés? Le pregunto. Un saludo para ti, muñeca. Y un saludo para Alan. Gracias. Gracias. Gracias, Marlon. A todas las personas que recién se conectan a Somos Capital, porque además, Doc, le comento que el día de hoy estamos con un nuevo horario, así es que agradecemos su preferencia en Somos Capital, el Capital 96.7, Capital, tu opinión importa de 10 a 1. ¿Cuáles son las características para que una persona pueda decir, creo, que estoy atravesando un cuadro de estrés? Claro. Es una situación de incomodidad, de fastidio, uno siente que no puede resolver los problemas normales, uno siente que aumenta nuestra frecuencia respiratoria. No estamos pensando con claridad. No podemos resolver los problemas que cotidianamente podíamos resolver. No nos podemos concentrar. No podemos dormir adecuadamente. Tenemos muchas ideas que constantemente rondan nuestra cabeza y que hacen de que no pongamos una solución que antes sí teníamos a las actividades laborales y rutinarias. Si uno tiene esos síntomas, puede estar sufriendo un cuadro de estrés, lo ideal sería que acude a consulta médica para que un profesional lo pueda determinar claramente y dar el manejo más adecuado para ese problema. Se trata. Se trata. Todo tiene un tratamiento felizmente. Y la mayoría de tratamientos son buenos y exitosos para poder manejar este cuadro que a veces es muy invalidante. Muy bien, vamos a seguir con sus llamadas al 212-5353. Después de la pausa está el doctor Rubén Azañero, cardiólogo, además, pues, lógicamente, jefe del servicio del Hospital 2 de Mayo, hablando sobre este tema, ¿no? El nivel de estrés es un factor de riesgo que puede provocar un infarto. Después de la pausa seguimos recibiendo sus llamadas. Ya venimos. Amigo, estamos tocando un tema importante el día de hoy. Estamos hablando sobre el nivel de estrés, si es un factor o no de riesgo que puede provocar un infarto. Nos acompaña el doctor Rubén Azañero, jefe del servicio de cardiología del Hospital 2 de Mayo, aquí en Capital. Doc, mientras recibimos sus llamadas al 212-5353, perdóneme que sea tan curiosa. ¿El infarto se da como consecuencia a qué? El infarto cardíaco generalmente se da como consecuencia de malos hábitos de vida. El haber comido mal, el haber tenido una presión no controlada, una diabetes no controlada, el estar subido de peso, el no hacer actividad física, el tener mucho estrés, el fumar. Todos esos problemas van a condicionar la inflamación de las arterias de nuestro organismo. Las arterias cuando se inflaman empiezan a acumular contenido lipídico, placas de ateroma se llaman, dentro de las arterias de nuestro organismo. Ocurren las arterias de nuestro corazón y de nuestro cerebro. Estas placas de ateroma, placas de colesterol, poco a poco van cerrando el vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo, interrumpiendo un buen pasaje de sangre. Es como sarro que se mete dentro de una tubería y no deja circular bien. Doc, ¿y por qué pasa que a veces estamos ahí con un grupo de amigos y alguien viene y dice, oye, ¿te enteraste de lo que le pasó a mi compadre Juan? Ah, no, lo vi hace dos, tres días bien. Se levantó y iba a hacer pues este... Él se estaba preparando para la carrera, para correr los 20K. Y le dio un infarto. Pata deportista, pata que se cuidaba, buena con textura. Claro, lo que te he mencionado es el cuadro clásico, típico, lo más normal, lo más común. Pero hay algunos pacientes que tienen algunas alteraciones que ya vienen genéticamente determinadas y pueden hacer ese problema. Por ejemplo, hay pacientes que nacen con una cardiomiopatía hipertrófica, que es una condición genéticamente determinada. Y las personas que no saben y hacen deporte de alta competencia pueden hacer una muerte súbita, una arritmia ventricular, un paro carriaco y pueden fallecer. Es por eso que las personas que hacen deporte de alta competencia tienen que pasar por una evaluación cardiológica para descartar estos problemas congénitos. Ha ocurrido en los jóvenes futbolistas, ¿no? Claro. Un joven futbolista, me acuerdo, de Cristal, que subió a Clavijo. El árbitro también, claro. Y no tuvo una evaluación correcta y él tenía en la atopsia una cardiomiopatía hipertrófica, que ha debido ser detectada antes y se le ha debido impedir que este joven haga deporte de alta competencia. Ahí hay una negligencia, ¿no? Probablemente. Claro. 11 de la mañana con 51 minutos, 2, 12, 5, 3, 5, 3. Estamos en el consultorio Capital. Nivel de estrés es un factor de riesgo que puede provocar un infarto. Y el doctor Rubén Alzañero nos dice que sí. Él es jefe del servicio de cardiología de hospital 2 de mayo. Y es que el estrés, yo creo que el 95% de peruanos de 18 para adelante creo que te tienen un estrés, ¿no? Está Jorge, a ver, ¿cómo estás? Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Dale. Sí, una consulta, doctor. Mire, hace tres días de la semana pasada el corazón, el pecho me estaba doliendo como si fuese el nivel de un piñete y ya quedó adorido. Y en la noche cuando estoy echado en cama me empieza a hincar. Le da unos rincones. Y siento y tengo miedo que eso de 20 horas me infarto, ¿no? Quisiera saber al doctor por qué provoca esto. ¿Qué edad tienes? A veces que paro estresado. ¿Qué edad tienes? 42 años. 42 años. Mira, de acuerdo a las características que tú mencionas de cómo sientes el dolor, es poco probable que este sea un problema de índole cardíaco, o sea, riesgo de infarto. De todas maneras, tienes que acudir a una consulta médica con un especialista para que te haga los exámenes y las pruebas necesarias para descartar ese riesgo y tratar de determinar cuál es la causa de tu dolor. Yo te recomiendo que hagas eso. Estés tranquilo, pero tomes la precaución de acudir rápidamente a un profesional que te puede evaluar y hacer un diagnóstico correcto. Jorge, ¿todavía estás ahí? Sí, sí, sí. A ver, eh, Jorge, dame un minuto porque el doctor Azañero un día me vio a mí y me preguntó, me sentó el doctor Azañero en una clínica, me sentó, me dijo, sienta, toma asiento y me dijo. La primera pregunta que me dijo el doctor Rubén Azañero fue, ¿fumas? ¿Fumas? No, nada. No, no fumas. Fumo. Ok, listo, tranquilo. Un abrazo. Pero voy a... Esa fue la primera pregunta que me hizo el doctor. Voy a tomar la... Fumas no fumo, doctor. Voy a tomar la llamada de nuestro último oyente para... es importante para comentarle. Él acaba de decir los síntomas que cualquier persona que no conoce su terreno lo puede asociar con el corazón. Así es. Sin embargo, usted ha dicho todo lo contrario. Entonces, ¿por qué si el oyente siente este tema al parecer cercano al corazón, incones que ya cualquiera dice? O con mitos, ¿no? O con mitos, ¿no? Podemos aprovechar al doctor para hablar sobre los mitos. Cuando dice, la parte izquierda siempre está relacionada, te duele el brazo. Comienza un hormigueo por las manos. Claro. Uno saca más o menos la conclusión en base a la forma como el paciente siente el dolor y te lo refiere. Un problema cardíaco, un problema de índole de riesgo de infarto es un dolor opresivo. Opresivo. Opresivo, que te quita la respiración. Perfecto. En personas con factores de riesgo que son desencadenados generalmente por esfuerzo. Él siente un dolor tipo hincada y en la noche cuando descansa. Entonces, eso probablemente esté más asociado con un problema de osteocondritis, como tuvo el joven anterior. Una inflamación de la parrilla costal de los cartílagos. Que muchas veces cuando uno se acuesta en la noche y adopta posiciones, más o menos comprime esa zona. Y eso es lo que origina el dolor. Es que el cuerpo humano es maravilloso. Llámenos al 212-5353. César, buen día. Bienvenido a Somos Capital. Te escuchamos, te escucha el especialista. Hola, Fidel, buen día. Hola, César, ¿cómo estás? Doctor, una consulta. Yo el año pasado he entrado dos veces a la operación y me leyeron mi historia y me dijeron que tenía taquicardia sinusoidal, si no me equivoco, doctor. No me acuerdo bien. Taquicardia sinusoidal. Ya, doctor, este... Es que, mira, ahorita estoy preparado a tener un doctor para una operación. Y yo me escucho muy tenso, doctor. Tengo un pequeño dolor en el pecho. Estoy muy nervioso. ¿No? Y no sé qué hacer, doctor, porque el año pasado he tenido operaciones complicadas. Y esa la lluvia, infelizmente, pero me encuentro muy tenso, doctor. Pensando en que llegue el día. Bueno, el señor ha descrito un cuadro de estrés, precisamente. Como ustedes pueden ver, ese cuadro de estrés actúa sobre el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. La taquicardia sinusoidal es el aumento de la frecuencia cardíaca del ritmo normal del corazón. Entonces, es derivado, precisamente, del cuadro de estrés. Todo se correlaciona. Lo que el señor probablemente necesita es un tratamiento para mejorar el cuadro de ansiedad, para que esté tranquilo, para que pueda ser sometido a su cirugía con la mayor normalidad del mundo, ¿no? Muy bien. Tranquilo, no más, César. Tranquilo. Si ya saliste de dos, ¿no? Eso también hay que pensar, ¿no? Porque lo que pasa es que la mente... Es muy morbosa la mente. Sí, a veces te gana, ¿no? Te gana. Es bravo también eso. En base a ciertas situaciones pasadas, vividas, o lo que te voy a contar algunos amigos, algunos familiares, la mente te la lleva por un lado o por otro. Sí, claro. Doc, ¿el reincidente tiene que cuidarse un poquito más? Es decir, una persona que de pronto ya está operado del corazón, tiene un bypass, aparentemente quedó piola. Definitivamente es la persona que más tiene que cuidarse. Es la persona que más tiene que cumplir con los tratamientos. Y es la persona en la cual, precisamente, los tratamientos son mucho, mucho más efectivos. Definitivamente es una persona que tiene ese problema, tiene que cumplir con su tratamiento, cambios en el residuo de vida y acudir a su consulta médica regular, tanto como su médico lo indique. ¿Avisa o viene de golpe el infarto? A veces avisa, a veces viene de golpe. ¿Cuándo viene de golpe? Cuando es una persona que de repente no ha tenido cuidado de su salud. Hemos visto hace algunos años un periodista relativamente joven que tuvo un problema jugando pelota. Y él dice que era aparentemente sano. Eso es lo que dice él. Pero no sabemos. No sabemos cómo estaba su presión. No sabemos cómo estaba su glucosa. No sabemos cómo estaba su colesterol. Ha sido un deporte inadecuado, el famoso fulbito de fin de semana. Eso no es hacer actividad deportiva. Para que uno haga actividad deportiva tiene que hacer 30 minutos, 5 de 7 días, por lo menos una actividad física regular, caminar a paso apurado. Por lo tanto, recomendamos que en varones, sobre todo a partir de los 40 años, uno tiene que pasar por lo menos una vez al año una ficha médica, independientemente de que tenga síntomas o no tenga síntomas. Exámenes físicos del corazón, descarte de cáncer de próstata, mujeres descarte de cáncer de mama, descarte de cáncer de cuello uterino. Hay enfermedades que son asintomáticas y el cáncer es una enfermedad que cuando empieza es asintomática y se puede curar en esa fase. Tenemos que hacer prevención. Esa es la realidad. Para los hombres mayores de 40, los chequeos son ¿cada cuánto tiempo? Por lo menos una vez al año. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son dos? Una vez al año. ¿Y cuáles son? Exámenes físicos, exámenes de laboratorio, pruebas cardiológicas, exámenes de próstata. Las pruebas de esfuerzo también, ¿no? En el tema de la cardiología. Claro. Electrocarrilograma, radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, sería lo ideal. Sería lo ideal. Muy bien. 11 de la mañana con 58, está Julio en el teléfono. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, bienvenido a Capital. Te escuchamos. Te escuchamos. Buenos días. Doctor, yo después de los 30, yo siempre hago deporte, sea fútbol, deporte de contacto, todo lo hago. Pero para yo poder hacer a más intensidad no se puede, porque cada vez que hago con más intensidad, mi respiración no llega hasta el estómago. Siempre quiero respirar hondo, no llegan. Yo siempre trato de hacer, como usted decía, tres, dos veces por semana. Yo tengo 49 años y estoy haciendo deporte. Y hay veces que juego y la respiración no me lleva hasta el estómago, ¿verdad? No sé. Y empiezo a toser cada vez que me paro, respiro hondo, toso y siento estos dolores en el corazón. Y la gente me dice, un rato descansa, pero así siempre no voy a estar. ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿En el corazón? ¿La respiración? Claro, para empezar, ya uno a determinada edad tiene que parar un poquito la actividad de ejercicio que uno puede realizar. Porque con los años ya el cuerpo no es el mismo. A veces uno quiere sobreexigirse y tratar de hacer situaciones que hacía cuando era joven y ya el cuerpo no es igual. Para eso uno tiene que tener un ejercicio aeróbico regular para poder llegar a cumplir o acercarse a lo que uno hacía como cuando uno era joven. Definitivamente, si tú sientes que no estás cumpliendo o llegando a lo que hacías antes y eso está asociado a otros síntomas como sensación de falta de aire o dolor, sería bueno que acudas a consulta médica para descartar algún problema de salud. Tú ya tienes 49 años, pero mira, a los 40 has debido hacerte exámenes para evaluar o descartar algún probable riesgo a futuro. Lo ideal sería que vayas a un médico, te evalúe y posteriormente tengas un plan regular de ejercicio aeróbico para tratar de llegar y mejorar tu capacidad frente al ejercicio. Raúl en el teléfono a las 12 del día. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Hola, Ana. Buenas tardes. Hola, un abrazo. Gracias. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Te escuchamos. Gracias. ¿Sabe qué? Yo tengo un problema de ansiedad, depresión y estoy en tratamiento. Y la verdad que es una enfermedad que no se la desea a nadie porque es una enfermedad bien horrible. Sinceramente yo, ha habido muchos casos en que he estado en el carro y he querido bajarme de inmediato. Siento algo extraño en el estómago que me viene como si se me parara la respiración. Y como dice el doctor, el corazón se me late más rápido. Yo ahorita estoy en tratamiento, pero ya son 5 años que estoy en tratamiento en el hospital Sabogal, en el tratamiento de psiquiatría. Me están dando mis pastillas, eso me calma. Pero ahora últimamente he visto que hace como 2, 3 semanas que ya ni tomando mis pastillas me calma porque me siento inquieto, me siento... No puedo dormir en las noches, me siento bien depresivo, pienso muy seguido en la muerte, ¿no? Cómo voy a dejar mis hijos, todo eso. Por eso digo, quisiera consultar al doctor si eso afecta directamente al corazón. Porque cuando he ido al seguro y me atienden, me dicen que me han hecho el electrocardiograma. Claro que está un poco subido, pero no tengo nada. Incluso me he ido a la solidaridad para confiar más. Y solamente me han dicho que tengo el corazón un poquito hinchado. No tengo ninguna cosa más grave. ¿Qué me podría recomendar, doctor? Usted, por favor, le agradecería bastante. Nos agradecemos tu llamada y agradecemos también el hecho que compartas con nosotros algo tan privado, ¿no? Porque ya cuando vienen esas imágenes de fatalismo, sí, es un llamado de alerta. Sí, definitivamente nuestro amigo tiene un problema crónico, un cuadro síndrome ansioso-depresivo con exacerbaciones de crisis o ataques de pánico que deben ser manejadas hipsofacto en el acto de manera aguda para evitar complicaciones posteriores. El tratamiento es a base de medicación, definitivamente, pero también una parte importante es la psicoterapia. Él también debería tener un psicoterapeuta que lo pueda ayudar a sobrellevar este tipo de problemas. Son cuadros realmente a veces muy severos, muy difíciles de manejar, pero uno tiene que tener siempre el apoyo de la familia que lo acompañe para poder sobrellevar esto y ir para adelante y seguir, ¿no? Muy bien, Raúl. Te mandamos un abrazo, Raúlito. Suerte, suerte. Igual a Julio, a César, a Henry, un abrazo fuerte para todos y a levantar el ánimo. Hay que luchar, hay que estar bien. Sé que es complicado, pero bueno, vamos a estar bien, ¿no? Además tenemos a la familia alrededor que también tenemos que estar bien con ellos. Doctor, muchas gracias. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, muchas gracias. Yo trabajo en el servicio de cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Tenemos muchos colegas muy bien preparados en mi servicio, destinados para poder atender los problemas cardiológicos que de la salud de la gente que pueda acudir a poder pedirnos consulta y para poder solucionar sus problemas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Son las 12 del día con 4 minutos. Nos vamos a ir a la pausa, Ferena, y vamos a regresar con más.